¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les platicaré de Hilda Leonor Aguirre Oliveros, conocida artísticamente como Hilda Aguirre, quien nació el 1 de agosto de 1948 en Huimanguillo, Tabasco. Desde niña tuvo gusto por la actuación y a la edad de 19 años logró desempeñarse como protagonista en la película musical Sor Yeye. También participó en Nadie te querrá como yo y La hermanita dinamita, entre muchas otras. A lo largo de su exitosa carrera realizó más de 50 películas alcanzando la fama en la década de los 60. Desgraciadamente en el año 1986 la bella actriz sufrió un fatal accidente automovilístico cuando circulaban ella y su esposo por la carretera México-Puebla con dirección a Tlaxcala. Aparentemente todo habría quedado en daños materiales, pero no fue así, pues Hilda sufrió graves lesiones en el rostro, como un desprendimiento del ojo derecho y nueve fracturas que le desfiguraron su cara. Tras el terrible percance, fue sometida a 14 operaciones para reconstruirle el rostro. Dichas cirugías fueron todo un éxito, sin embargo, sus cirujanos le indicaron reposo absoluto para que se recuperara de manera satisfactoria, motivo por el cual se alejó de los escenarios. Pese a que todo iba bien, una prótesis se le contaminó y tuvo que regresar a quirófano de inmediato. Esa última cirugía le dejó secuelas emocionales que afectaron su trabajo. No obstante, Hilda se aferró y con ayuda de terapias volvió a la actividad artística. Todo iba viento en popa con su carrera, hasta que el 8 de diciembre de 2011, la actriz volvió a sufrir un accidente en la misma carretera. Por suerte, las consecuencias fueron mínimas. La fatalidad en la vida de la querida Hilda fue una constante, ya que en el año 2014, dijo a los medios de comunicación que padecía una enfermedad rara, similar a la esclerosis múltiple, la cual la llevó a quedar inmovilizada por completo. No obstante, a base de tratamientos, recobró poco a poco la movilidad, volviendo a la televisión con las exitosas telenovelas Cadenas de Amargura y Chispita, siendo esta su último trabajo en la pantalla chica, pues la histrioniza se alejó definitivamente del medio artístico.